En este lugar, queremos dar agradecimiento al aislamiento de Lorca por el apoyo de este alumbrado del club. Y también queremos dar agradecimiento al presidente Luis y al vicepresidente Manolo de Lorca por estos días de instancia de estar con nosotros y explicar con un buen presentador del club. En este momento, en el año pasado, me fui a la ciudad de Lorca. En el día de la ciudad de Lorca, me fui a la ciudad de Lorca. Y me fui a la ciudad de Lorca y me fui a la ciudad de Lorca y me fui a la ciudad de Lorca. Y hoy en día, el viceagrante, el viceagrante, los recibe en el aislamiento. Eso es un estado mucho en apoyo, en el aislamiento y confianza a todos nosotros. En este viaje o esta acción de comprar de Lorca, en China, ha hecho mucha influencia a través de la prensa. Hoy en día, el gobierno chino llama mucha atención del desarrollo del fútbol. Entonces, como ustedes saben, muchos jugadores, muchos técnicos exageros han fichado a China. No porque, les 설�venían para la semana que se iba a dar a... No se han decidido que se había pensado por los colectivos que se había... No como de comerse a Cuba, el tipo集en, los colectivos de la ciudad. No que preocupen de los colectivos de San José Miguelense, los colectivos de la ciudad. No se han pensado que, ¿por qué en el colectivo de la ciudad? Son Edilas, los colectivos de la ciudad y sin embargo, en el colectivo funcione, No sé, a lo mejor mucha gente no cree pensar que un país de fútbol nivel muy bajo no puede venir aquí a España en un país de fútbol muy avanzado para comprar un club o para lograr una fase de juvenil. No es un negocio, no es un negocio, no es un negocio. Venimos aquí para comprar una acción comercial. Porque en España, en España, hay un negocio para comprar un negocio. Es un negocio para comprar un negocio. Hoy en día, no solamente de segunda a la segunda vez, encima de los equipos de primera a la liga, para tener la habilidad, un grupo, todavía es muy difícil. No es un negocio para comprar un negocio. Y no es el negocio para comprar un negocio. Entonces, como lleva toda la vida empujando al fuego chino, el fuego chino todavía está casi parado hacia atrás. Entonces, el señor Chico Pau tiene 72 años, quería usar sus últimos años para aprender realmente cómo funciona un sistema o liga o competición oficial en un país como este, de fútbol nivel muy alto como España, para conocer. Y también puede llevar unos jóvenes o sobrepente jóvenes a venir aquí abajo de LORCA, de Grupo LORCA, para aprender, practicar. Y también, es mi objetivo. ¿Eso es mi objetivo? Para mejorar nuestro futuro de la gente. Para mejorar nuestro futuro de la gente. Para mejorar nuestro futuro de la gente. Y también, LORCA, para mejorar nuestro futuro de la gente. Y también, la gente ha convertido en la gente. Muchas gracias. Tenemos un motivo para el club, para el hielo lugar. Para que antes de que se ve, que se ve la segunda edad. Se ve y que, el hielo, el hielo, el hielo, el hielo, el hielo, el hielo, el hielo y el hielo. con cuatro personas, Javier Romero, Luis Jiménez, Maduro, Molina y Pompid para hacer todos los diarios de trabajo en el diablo. Yo con Juan Juncker le digo, que el objetivo de tener un año o dos años, ¿por qué es el CIE? Porque en nuestro lugar de la gente, en nuestro lugar de la gente, en nuestro lugar de la gente, en nuestro lugar de las ciudades, en nuestro lugar de la gente. Entonces, se han dado instrucciones a los seis, ¿cómo sabes? ¿Cuántos años vamos a hacer subir en el segundo año? Porque eso es para llevar mucha atención a la pasión de ciudadanos del orden. En el año pasado, vamos a mandar más de 20 jóvenes de la edad entre 14 y 17 a Lorca. Para aprender el fútbol y para aprender el idioma. Ahora la prensa de Shanghái, prensa de China, suena mucho loca, nombre loca. Ahora podemos decir para los accionados, Real Madrid, Barça, y después Lorca. Entonces, yo espero que todos nosotros nos acompañen a trabajar con todo el mundo. Nosotros nos acompañen a trabajar con todo el mundo. Deseo que con la fuerza y el esfuerzo de todo el mundo vamos a ayudar, vamos a echar la mano para que Lorca pueda tener un buen futuro. Y también para tener un buen estudio de los niños, de los jóvenes chinos aquí. Y también pensamos que cuando sea un momento adecuado vamos a montar una base de fútbol. En estos días estamos enviando todos los terrenos de Lorca para buscar algún terreno para desarrollar la base. ¿Es un alto brazo? Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué le pareció el partido de ayer de la Ollarroca Club de fútbol? Y si en esa intención de ascender a segunda división A se contempla a un corto plazo, a un largo plazo, en este mercado invernal ya empezarían a llegar refuerzos al equipo? Le pareció el partido había sido un camino a tiempo y atrás entre las dos estrenos últimamente. Se conseguir lo que digamos a un buen objetivo, y luego la finalidad ya tenemos la forma de empezar. Los dos de los cinco de los dos de la Siam... los dos de los tres... son que es en la Siam... estábamos de la Siam... y lo que es lo que es lo que es lo que es lo que es. con el CEA... ...c'pare un Dual Careco. Te dicen que el segundo que el жильro... ...es el segundo el Gino... ...es el CEA... ...Por aquí. Sí, eso lo tenemos. Entonces, yo creo que es necesario acceder a un poco de esquina frente, en cuanto a la haja de acceder. Incluso, el ardejo van, si tienes que subir de acceder. ¿Qué te hayan alrededor de un cuadro, tienen que tener un cuadro de acceder. ¡Me parece no tener un cuadro de acceder! Sí, sí. Así que ahora nosotros ahora lo hemos Angelo en la parte del golpe de metal y así que lo podemos hacer en la presa. porque según su experiencia este nivel de segunda B, como a partir de ayer, después de ser muy similar que el equipo de Superliga China, como no ha visto ningún partido de segunda A, entonces no puede dar mucha opinión, pero ayer parece un jugador que rival número 11 es el que viene de segunda A, entonces se puede comparar un poco, el señor Xi dice que según su experiencia, según su punto de vista, necesitan algunos coreadores, la punta, y también hay que buscar algún central, así por rápido, por rapidez, así puede tener unas tres o cuatro fichajes nuevas, no hay posibilidad de hacerlo. No sé si se han pensado en un futuro, unificar el fútbol en norte, que haya un solo grupo que represente a nosotros. ¿Y en el año pasado? ¿Tenéis en un año pasado, ¿tienes pensar en un periodo de la Ciencia? Yo, 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 yo,